Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo